¿Qué onda mi racita? Aquí debatiendo con quién ¿Quiénes son los tres mejores boxeadores del mundo? Hoy en este momento Y hay muchas controversias ahí porque El Canelo sigue siendo apedreado El Canelo sigue diciéndole que Los boxeadores no están a su nivel No hay oponencia para él Y la verdad más grande es esta Que El Canelo es muy bueno Que no hay quien esté a su nivel hoy en día Y hay muchos que están poniendo ahorita A Terrence Crawford Como el mejor boxeador del mundo Pero ustedes díganme una cosa ¿Cómo vas a poner tú a un boxeador Como el mejor boxeador del mundo? ¿Cuándo este muchacho con quien ha peleado? Sí, sí, las veces que ha peleado es completo Es bueno, sí, sí Pero qué nombre, qué oponencia ha peleado Ya miramos que le cantó un tirito a Spence Spence Y se hace Como que le está Como que le está hablando la pared Se hace como que no escucha Entonces No No quiere pelear con él Porque No sé que le tiene miedo A perder el cero Fíjense que por eso Yo le tengo mucho respeto a Keith Turman Le tengo mucho respeto a Keith Turman Porque Keith Turman Sea lo que sea Ese vato Bueno, de alguna manera Todos sabemos que Que sí le El Turman se le Se le ¿Cómo se dice? Se le Se le aculó No sé decirlo así Se le echó para atrás a Spence Cuando Spence Antes de que tuviera el accidente Y todo eso Spence estaba de lo mejor Estaba en su En su mejor momento Y después del accidente Yo no sé cómo calificarlo todavía Porque aún así le ganó a Dani García Pero ¿Qué pasa con 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 Crawford? ¿Por qué no quiere pelear con esos boxeadores? ¿Por qué no poner En un mejor lugar A un boxeador que ha estado constante? Vamos a A irnos por Paz Para mí Indiscutiblemente Es Canelo Alves el número uno Pero ¿Por qué no poner Como número dos Y hay mucha tela que cortar Mejor Que Crawford ¿Por qué? Porque Crawford tiene muchas habilidades Mucho Tiene todo Y a lo mejor Si es uno de los mejores Pero no pelea Y tú no puedes llamarle a un A una persona Que es el mejor boxeador Si no está activo Si no pelea Y si no va a pelear con los mejores ¿Me explico? Vamos a poner Al gallito O al chocolatito ¿Por qué? Porque El gallo ganó Una pelea Muy Muy cerrada Donde se pudo ir Para los dos lados Cuidado Que el chocolatito Tuvo su mala racha Pero si miras La pelea Con el chocolatito Y el gallo Una pelea de calidad Una pelea de bomba Una pelea que nos dejó A todos Que no nos podemos despegar La televisión Camaraditas Hay que aplaudir eso Hay que Agradecer eso Que no queremos Que nos den buenas peleas ¿Por qué no poner A esta gente Como los mejores? Ahora vamos Ahorita A hablar De Lomancheko Lomancheko Ha peleado Con lo mejor Desde que me acuerdo Desde que el debutó Como profesional Ha peleado Con lo mejor Puro campeón mundial Y los campeones Los ha Hecho ver mal Y vamos a hablar Que campeones buenos Campeones muy buenos Lomancheko Su única derrota Bueno Dos ahora Que tuvo La primera Fue con salido Una pelea Muy cerrada También Una pelea Muy cerrada Ahora Vamos a sacar Todo esto De conclusión Yo le veo Mucho futuro A Teofimo López Una cosa Que no me gusta De Teofimo López Es Que no le quiso Dar la revancha A este muchacho Y yo creo Que si él está bien Convencido De que va a ganar Se la da ¿Verdad? Aunque sea una más Y ya Una oportunidad Así como se la dieron A él A él le dieron La oportunidad Mira Que si sabemos Que Lomancheko Sacó de su bolsa Para que se hiciera La pelea Con unas palabras Si mira la diferencia Porque Un golpe Un golpe Un golpe donde digas Ah cabrón Le pegó Algo Puro guante Puro guante Lomancheko Lomancheko Lo que hizo Fue defenderse ¿Por qué? Yo si creo Que estaba lesionado Que no tuvo Que haber sido A pelear También Es otra opción Pero en este nivel De boxeo Es muy duro Es decir A la última hora No hay pelea Entonces Para mí Yo pondría Como segundo Boxeador A uno De los dos Del chocolate O El gallito Porque tuvo muy pelea Para mí La ganó Por muy cerrada La ganó el gallo ¿Por qué? Porque el gallo Empezó desde el principio Apretando Apretando Si se miró muy bien En los últimos rounds El chocolatito Pero fue muy cerrada La pelea Fue de dame Y te doy Ah Yo pondría Uno de los dos Ahora También ¿Por qué no poner A otros A otros boxeadores Ahí Para mí Lo mancheco No estaría mal Poner Hasta Este que ganó El 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 Teofimo ¿Por qué? Porque Pues de alguna manera Pues Sea lo que sea De alguna manera Sea lo que sea No fue su culpa Que se haya suby lesionado El El Lo mancheco Pero Vamos a entender Que si quiero ver La revancha Esa revancha Si la quiero ver Yo y si pago Por verla Si en pay per view No problem ¿Por qué? Porque Es una revancha Si hay Si hay De qué opinar Si hay Controversia Si hay Factores De que podemos decir Después de que El 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 Muchacho Se atrevió A Tirar Golpes Se los Metió Yo Mire que Estuvo A punto De Noquearlo Estuvo A punto De Noquear En esa Pelea Lo mancheco a Teofimo ya no le alcanzaron los rounds pero si está saludable bien y pueden subirse, a lo mejor pueden dar la mejor pelea, ¿por qué? porque también pudo haber mejorado mucho más Teofimo, entonces una segunda revancha puede ser una explotación acá para el boxeo les recalco ¿por qué respeto mucho a Lomancheco? lo respeto por el nivel de oposición que enfrentó en su corta carrera que lleva y 6 y 7 peleas miren que yo cuando Lomancheco peleó con Rigondios, a mi me gusta más el estilo de Rigondios, pero agresivo no más defensivo, me gusta defensivo pero como tiraba cuando Rigondios le ganó a uno de los mejores para mi de mis favoritos en ese tiempo el nonito Donaire fue cuando empecé a respetar mucho a Rigondios que si era un boxeador aburrido que si pero tenía sus cualidades lo único malo es que no explotaba no era más defensa que igual un estilo Floyd Mayweather pero yo a mi ese estilo me gustaba pero explosivo igual que me gusta el estilo de Mayweather pero explosivo como era el Beauty Boy no el Floyd Money Mayweather entonces aquí ponemos los tres mi racita hay mucho mucho boxeador hay que poner mucho que se ve bueno si nos vamos a poner a a poner a Crawford como segundo porque se ve muy bien pues vamos a poner entonces a a todos igual todo el Crawford estaría en el mismo lugar que estaría Teofimo López que estaría no Ryan García pero que estaría Pitbull el zurdo Ramírez el Charlo todos ellos porque se ven bien los boxeadores se ven bien pero a quien han enfrentado a quien han enfrentado no se pelean entre entre los entre los buenos ahí está ahorita por ejemplo el Tank yo pondría como un segundo fácil al Tank ¿por qué? porque Davis Tank miren el récord que tiene el potencial de knockouts es un boxeador chiquito ahorita se va a subir a boxear con un boxeador en la 140 que es muy bueno que pega muy duro pero para mí para mi forma de ver no tiene si le gana a a al Davis Tank Tank este muchachito no me acuerdo ahorita el nombre pero ustedes han de saber de quien hablo es un boxeador que está en las 140 libras invicto que tiene un buen porcentaje si está invicto ya no me acuerdo pero tiene un buen porcentaje de knockouts pero a que voy yo con esto oye va a ser una pelea muy buena pero aguas que este muchacho es chiquito pero tiene mucho para mí tiene más herramientas si le va a dar mucha ventaja al otro muchacho por el estilo por lo alto lo largo y la pegada pero aguas que el Tank Davids es muy buen boxeador a mí si me gustaría ver al Tyson Davids con con estos otros no se pelean entre ellos no se están peleando entre los buenos está el Tank Davids puede hacer una buena pelea con Teofimo López muy buena no se va a hacer ahorita hasta que uno empiece a bajar y el otro empiece a siga subiendo o algo así esos son boxeadores que no están peleando entre ellos eso está el Heine como le dicen es otro buen boxeador que no se están peleando entre ellos Ryan García es una posición que para mí mi forma de ver me gusta mucho Ryan García Ryan García tiene muchas habilidades boxísticas pero no tienen la experiencia para enfrentar a ninguno yo veo perdiendo a Ryan García ante Teofimo López ante Heine ante el David Stein ahorita mismo en un futuro cuidado que tal vez no en un futuro cuando Ryan García siga agarrando experiencia tiene buena velocidad buena pegada pero ya me lo tumbaron y quien me lo tumbó entonces Ryan García lo que necesita es seguir peleando seguir dejarse ir agarrando boxeadores de media clase para que para para aprender más Ryan García no necesita yo ahorita le doy el no 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 le doy un buen porcentaje que si tiene las capacidades para hacer de lo mejor en el mundo si las tiene pero tiene que tener paciencia no puede hacerlo de la noche a la mañana tiene que aguantarse así es de que ustedes a quien ponen mis camaradas los tres déjenme tres mejores boxeadores del mundo está el Zurdo Ramírez que fácil puede estar peleando con otros buenos en la ciudad que están por ahí hay dos rusos no me acuerdo los nombres que son muy buenos entonces hay tela hay que cortar en el boxeo nomás que apedríamos a Canelo porque Canelo peleó con quien con un boxeo está peleando con mejor posición que están peleando los otros yo pongo les voy a poner ahorita los tres que yo quiero los tres mejores que sean es muy difícil pero yo si pondría a Canelo segundo yo pondría a Tank no me importaría poner a uno de los dos que pelearon con porque porque yo me estoy basando en las peleas que nos están dando no me estoy basando en que pelean con nadie se entienden entonces Canelo uno segundo el Tank tercero a mi si me gustaría poner a lo mancheco porque por lo que nos ha dado y la pelea esta estuvo muy cerrada perdió una pelea muy cerrada una pelea que por siete rounds no hubo pelea no hubo pelea y los únicos rounds que hubo pelea yo lo miré superior a lo mancheco así de que son los tres que opusiera ustedes a quien ponen mis camaradas se respeta la opción de todos les reitero puedo estar equivocado se vale equivocar y esa es mi opinión así de que la opinión de los demás también se respeta saludos y bendiciones cuídense nos vemos mi raza